El grupo Tierra y Libertad de México Vengo en nombre del Grupo Tierra y Libertad de México y en nombre de la Federación Anarquista Mexicana. Si quieren que lo hagamos breve, ni aplaudan ni abucheen, de preferencia. Entonces, como los yanquis dices que somos un poco subdesarrollados y cuasi imbéciles, traigo aquí un papelito breve de tres minutos para que no se desesperen explicando nuestros planteamientos. Por una parte, la Federación Anarquista Mexicana y el Grupo Tierra tenemos claro, después de algunas discusiones, que el primer problema grave de los marxistas es que no saben marxismo, que no manejan ni siquiera las categorías fundamentales de Marx en torno a la problemática económica, que si las manejaran sabrían distinguir entre lo que es el comunismo, planteado aunque sea sobre los textos filosóficos primarios de Marx, la acción directa, la socialización, el antiautoritarismo, todos los ejemplos que da en la guerra civil en Francia, y el modelo que la práctica marxista ha desarrollado, que no es más que el capitalismo monopólico burocrático, donde se mantiene el capital concentrado, el capital acumulado, para desplazar las contradicciones del capitalismo liberal, por una parte. Por otra parte, se mantiene el trabajo asalariado y la plusvalía destinada al armamentismo, a la destrucción ecológica y a la explotación de todos los pueblos del mundo, ni más ni menos. Sabrían distinguir, por otra parte, los compañeros marxistas, si supieran manejar a Marx, que el problema de la organización proletaria, con toda la frasiología revolucionaria que han manejado inicialmente y ahora convertida en frasiología monárquica, comprenderían que separan la teoría de la práctica y la práctica teórica en continuo movimiento, en continuo autocrítica. Sabrían que la polémica que han intentado desarrollar en torno a una falsa diferencia entre espontaneidad y conciencia, conciencia y espontaneidad lo que da lugar al esquema leninista de la organización, no es más que eso, un falso problema. Que si manejaran un poco la dialéctica marxista, sabrían que conciencia y espontaneidad son una unidad, una unidad dialéctica que forman parte de un todo y en continua rotación. Que no hay espontaneidad sin conciencia y no hay conciencia sin espontaneidad. Por otra parte, los compañeros sabrían que la polémica que han inventado sobre las interpretaciones bajuninistas en torno a la desaparición del Estado es una polémica falsa. Que el periodo de transición, en efecto, existe. Pero el periodo de transición está aquí y hoy. Que está en el barrio, que está en los colectivos, que está en los consejos obreros, que está en la CNT, que está en la FAI y en este momento. Que contra los conceptos economicistas, inmediatistas de autogestión, contra los conceptos burgueses de cogestión, proponemos una autogestión totalizadora, una autogestión generalizada que no se limita nada más a un reparto equitativo de la riqueza. Que va desde el aspecto sexual al aspecto familiar, al aspecto ecológico y a la total distribución, a la total participación en el aparato productivo. Por otra parte, que contra las formas organizativas que nos han propuesto lo que llaman los situacionistas, la sociedad del espectáculo, la delegación, la intermediación, proponemos estructuras antiautoritarias, proponemos estructuras que se alejen de las formas delegatorias que están cargadas de toda la tradición organizativa burguesa y que se forme un solo pacto social. El pacto social que reúna a todas las formas de autogestión directa que abarque todos los aspectos de la vida. Y en ello no podemos andar con los sismos, no podemos andar hablando en nombre del anarco comunismo contra el anarcosindicalismo. Que todos los que respecten las posiciones fundamentales de lo antiautoritario, lo que vaya contra la tradición burguesa, lo que vaya en favor de la autoconstitución de todos los movimientos autónomos, de los marginados, todos anarcosindicalistas, faístas, consejistas, situacionistas, tenemos que estar en la lucha. Y no es para mañana, es para hoy. Me parece que aquí en España se conoce más o menos la central sindical sueca, la SAC. Pero estoy aquí, hay bastantes compañeros por aquí en la sala, en Barcelona, que estamos en grupos anarquistas autónomos para luchar realmente en esta sociedad de consumo sueca para dar una alternativa realmente libertaria. Porque hemos tenido ya no solamente la SAC, que colabora con la socialdemocracia, pero la socialdemocracia, que también ellos se dicen marxista, los hemos tenido 44 años. Y ahora, a nivel de varios grupos, de colectivos, de comunas, empezamos a ver, a mirar de dar realmente una alternativa libertaria. El debate de ayer, para nosotros, es un poco un debate falso. El debate del anarquismo frente al marxismo. Porque, de un lado, para nosotros, hay los libertarios, los anti-autoritarios, y del otro lado, hay los autoritarios. Y es basta para nosotros. El Marx, un día, ha dicho que la revolución sería posible solamente después de la contrarrevolución. Nosotros, desde Suecia, sabemos muy bien que en esta ciudad, aquí mismo, en mayo de 1937, sabemos lo que fue la contrarrevolución. Sabemos todos los compañeros que fueron matados por los marxistas. Entonces, para entrar en el debate de hoy, nosotros estamos insistiendo que hay que trabajar realmente desde abajo, de una manera anti-autoritaria, en los barrios, en los ateneos, un poco de la manera que he oído hablar un poco del tricoco aquí, para demistificar las organizaciones. Porque después nos obligamos aquí, y lo único que se conoce después puede ser la SACO, la socialdemocracia. Está todo. Y abajo, la ley de peligrosidad social. Esa es la colección de trabajo de Madrid. Simplemente quería expresar lo que nosotros, como grupo, hemos podido observar en el debate de ayer y en lo que se está celebrando hoy. En primer lugar, está claro que, si se mide la intensidad de los aplausos, están directamente en función de los elogios que se ha hecho al movimiento libertario. Nosotros no estamos de acuerdo en absoluto de cómo se han llevado los debates, aunque esto ya ha sido señalado anteriormente. Simplemente queremos decir que es muy fácil reducir a una postura, a una dialéctica maniquea de los buenos y los malos, y entonces llegar a echar de nuestros ya en un clima de delirio contra los que son malos, en favor de los buenos. Creo que ayer incluso hubo una obra de teatro en el Parque Güell que escenificaba esto. Entonces, por favor, por favor, por favor, creo que los aplausos son un síntoma de debilidad mental y de su desarrollo. Yo pediría que no aplaudiéramos a nadie. Entonces, vamos a pasar de aquí, porque pasar... No creo que merezca la pena dedicarlo más. Yo simplemente quiero decir que se han eludido unas cuestiones claves, y esas cuestiones claves son el gran capital y el imperialismo que penetra en la vida cotidiana de nosotros. En un análisis entre marxismo y anarquismo, se ha centrado fundamentalmente a lo largo de estos días en todo lo que hemos oído, en cuestiones históricas, en cuestiones dialécticas, en cuestiones que yo diría más bien académicas, en cuestiones que en absoluto aparecen en la vida cotidiana de nosotros. Lo que sí nosotros observamos en nuestra vida cotidiana es una penetración cada vez más constante, cada vez más sofisticada, más civilina y más inteligente. Y perdonar que aquí no estamos dando muestras de unos análisis críticos e inteligentes del capitalismo en nuestra vida cotidiana. Esa penetración se está llevando a cabo a través del control de unos órganos de poder que ya no son los tradicionales. Una polémica tradicional entre marxismo y anarquismo, como se ha llevado aquí, está aludiendo a un Estado, está aludiendo a un poder, pero nadie ha definido en qué órganos está el poder actual de los Estados imperialistas modernos. Aquí no se habla en absoluto de cómo el gran capital consigue penetrar en la vida cotidiana de nosotros. Si no hay un análisis científico, porque ellos, no voy a decir Cartes, que es un almacenista de cacahuetes, pero sí voy a decir el gobierno de los 40 en los Estados Unidos, esta gente siniestra e invisible, que en la Moncloa o donde sea ha estado elaborando este paso que dicen que es mágico y único en la historia, esta gente es inteligente, coño, es inteligente y nos está liando completamente. Y si nosotros no ponemos un análisis crítico, sistemático a todas estas cosas y analizamos punto a punto dónde residen los órganos de poder en este momento, qué pasa con el control de la energía, qué pasa con la televisión, qué es la televisión en este momento, qué cambia la vida cotidiana de una persona de la noche a la mañana a lo largo de las prácticas que llamamos libertarias, anarquistas, marxistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde debemos nosotros centrar los análisis? ¿Dónde debemos centrar nosotros? ¿Cómo podríamos elaborar? Que yo creo que aquí han venido gente de muchísimas partes. Nosotros hemos venido del Quinto Pino y otros han venido incluso de fuera de España. Yo creo que esto hay que aprovecharlo. Aquí hay más de mil personas y otras porque no caben y hay que sentar las bases metodológicas de estudio y digo las bases metodológicas de estudio porque aquí faltan y brillan por su ausencia los trabajadores. Entonces, la mayoría de la gente que hay aquí tiene un componente cultural muy alto. Entonces, ese componente cultural muy alto que lo manifieste y lo demuestre no para contarnos lo que hay en los libros escritos. No nos vamos a contar lo que ya está escrito. Por favor, no aplaudir. Es tiempo que se corta. Entonces, estas jornadas son preciosas. Mañana puede haber una involución perfectamente aquí o donde sea y esto se ha perdido. Entonces, coño, vamos a analizar qué luchas están sucediendo. En este momento no vamos a ser tan ambiciosos como para analizar todas las de España pero vamos a ver de qué forma se pueden sentar las bases metodológicas para analizar las luchas auténticamente de base. Las luchas que están demostrando que los partidos políticos efectivamente no controlan al pueblo. Entonces, esas luchas realmente de base que no se explican, que no se explicaron en el mayo 68 y etcétera, etcétera, que no se explican en el Bajo Aragón o en la toma de una serie de puntos. Entonces, esas luchas, ¿qué pasa? ¿Qué hay detrás? ¿Contra quién inciden? ¿Cómo reacciona el poder? ¿Qué tiene elaborado el poder ante todo esto? ¿Realmente se están atacando los órganos de poder? ¿Dónde está residiendo realmente el poder en este nuevo Estado que está apareciendo de día en día, está cambiando y que no es más que un simple y puro reflejo del imperialismo americano? Entonces, esto es lo que hay que utilizar aquí. Hemos estado constantemente cerrados en un círculo. Si no salimos de nosotros mismos, entonces nunca terminaremos de conocer al enemigo. Es efectivamente que entre nosotros hay que clarificar posiciones, pero hay que analizar científicamente al enemigo porque el imperialismo no es tan gilipollas ni tan animal, ni absolutamente una especie de monstruo de mil cabezas que lo es todopoderoso. Efectivamente que no lo es. Entonces, hay que utilizar, como se ha dicho anteriormente, categorías de análisis científicas. No se puede decir que la Unión Soviética, China, Cuba, Vietnam, es todo igual, ya es una puta mierda. En China hay un proceso autogestionario en el interior y hay una lucha de dinámica contra la periferia de las costas y las grandes ciudades que es el centralismo y que es el que está imponiendo una serie de decisiones. Hay unos procesos y hay algo donde aprender. No hay que ir a China. En España hay debates, hay luchas en este momento que están movilizando, como la de la costa vasca antinuclear, 200.000 personas. Hay que pensar que una central nuclear explota y extrae más plusvalía con una sola central que a lo largo de todo un año en una fábrica de 1.000 o 2.000 personas. Hay que pensar que España está ocupando un puesto en la División Internacional del Trabajo como peón o incluso como peón especializado como mucho, que están extrayendo plusvalía a través de la utilización de la ordenación del territorio en función de unos intereses que no son ajenos completamente. Están plusvalía jodiendo el ambiente, están plusvalía haciéndonos pensar de una forma o de otra, consumiendo de una forma o de otra. Los órganos de poder ya no están exactamente igual que estaban hace 10, 20, 30 o 40 años. Radican en otros sitios. Entonces, ahí es donde hay que analizar. Esos puntos son los que hay que descubrir. A partir de ahí es donde hay que analizar las luchas concretas y guiarlas con una teoría que sea mínimamente coherente que nos permita seguir adelante. Yo creo que centrar las bases de todo esto sería lo que realmente daría contenido a un Congreso libertario de este estilo. Dice que en la plaza de San Jaime al lado de la Generalidad se han encadenado 10 compañeros y hay otros 50 manifestándose en la plaza. El Comité por Presos nos informa de que pasemos la información y vosotros mismos recordamos y hablaremos luego de que mañana hay una manifestación convocada que arrancará desde el Parque en Güell hacia las 8 de la noche. Todo aquel que quiera ir una vez más, lo repetimos a la manifestación en la plaza de San Jaime donde hay 10 compañeros encadenados que vaya, aquí no se esconde absolutamente nada. El que quiera ir, que vaya y el que no quiera ir, que se quede. Estamos en una reunión de libertarios. Hay motivaciones para ir muy fuertes y hay motivaciones para quedarse también muy fuertes. No hacemos ninguna demagogía de aquí. Ofrecemos los elementos tal como son. Una vez más repetimos nos están llegando protestas. Una cada 15 segundos pedimos que ya no vengan más a decir cuando se aborda el tema de hoy. La organización Combaté Anarchista ha considerado importante estar presente en esta reunión internacional para afirmar la necesidad actual de la coordinación de las diferentes corrientes libertarias, no corrientes, federaciones, organizaciones del movimiento anarquista internacional. Nos esperamos vivemente que el resultado de un encuentro de este tipo contribuya a un mejor conocimiento reciproco y también a una mejor cohesión del movimiento libertario internacional. En realidad, el combate anarquista no concerne una minoría formada por los que se inscrien directamente. La organización Combaté Anarchista, constituida por militantes libertarios, desarrolla una práctica revolucionaria sobre los lugares de trabajo en los barrios, como en diferentes frentes de lucha más específicos, antimilitarista, sexualidad, etcétera. En Francia, por organización Combaté Anarchista, en tanto que fracción revolucionaria específica de trabajadores en lucha, somos conscientes del hecho de que el combate anarquista no concierne más que a una minoría formada por los que se inscriben a ella directamente. Esto no debe quitar al proyecto comunista libertario su carácter global, porque, de derecho, la mayoría de la población se ve concernida por este combate y su proyecto. Nuestro combate no puede alcanzar sus objetivos inmediatos y lejanos más que tras haber sido generalizados y llevados por todos los que están concernidos por él. Rechazamos toda voluntad belleísta, vanguardista de representación demagógica o represiva. Todos los que están concernidos por nuestras luchas, aunque no se inscriban directamente, son compañeros nuestros. Manifestamos nuestra solidaridad, no representándolo, sino haciendo todo para destruir lo que hace que nos lleven nuestro propio combate. L'essentiel para nosotros hoy es el afirmar que la lucha de las clases... No, es el afirmar en la lucha de las clases que solo un combate anticapitalista y antiestático, estructurado, coherente y actual, con relación a la evolución del capitalismo internacional, solo esto podrá pagar. No, es el afirmar. Y digo esto porque hasta el día de hoy lo único que se sabe o que se conoce de la lucha de clases en Chile es la basura que ha esparcido la unidad popular, es decir, la coalición de gobierno PCPS y otros partidos socialdemócratas, en donde el mensaje que han entregado de la lucha de clases en Chile ha sido el siguiente. En Chile existían obreros muy cultos, muy legalistas, que cada 4 o 6 años iban al Congreso o a las elecciones presidenciales a elegir un nuevo gobierno y chao, eso es todo lo que ellos... Y que de repente apareció el lobo feroz del fascismo y se comió a todos los obreros y ahí está Chile. Y entonces, solidaridad. Solidaridad con todos aquellos gobiernos que, como el chileno, se quiere imponer nuevamente en España, en Italia y en Francia, a través del eurocomunismo y otras coaliciones de este estilo. Nada cuentan acerca de las luchas del movimiento obrero en la década del 60, en donde 5 huelgas generales toman lugar. Y no solamente en Chile, también en Argentina y en otros países del continente latinoamericano. Digo, compañeros, que es importante hoy día recoger la práctica libertaria de los movimientos obreros suramericanos, porque se han dado en el contexto de lucha de clases del capitalismo de hoy, con un Estado fortificado que concentra su ataque en contra de la autonomía y expresión del movimiento revolucionario levantado por la clase. En Chile, compañeros, lo que se conoce, repito, es que llegó un líder que se llamaba Allende y empezó a ofrecer nacionalizaciones y hacer un proceso a través de...